¿Qué tal amigos? Soy René Avilés Favila, colaborador del diario La Crónica. Bien, pues hace algunos días el Instituto Nacional Electoral se aburrió de plano de multar al Partido Verde Ecologista. Lo estuvo multando por iniciar la campaña, sus actividades políticas, abiertamente políticas, antes de tiempo. Y además por estar mintiendo y ofreciendo cosas que no son exactas. Ya hubo desmentidos en este aspecto. Pero eso creo que no es lo grave. Todos los partidos nos llenan de demagogia, incumplen sus promesas y desde luego el Verde Ecologista no es la excepción. Quizás sea mucho más grosera su oferta que la de los otros partidos. Recuerden ustedes que empezó siendo aliado del PAN y ahora es aliado justamente del PRI el que está en el poder. Bien, entre otras cosas el Partido Verde Ecologista dijo que aparte de la pena de muerte para los secuestradores, indudablemente tenían que dejar en libertad a todos los animales salvajes que trabajaban en los circos y en otras actividades de ese tipo, circense pues. Lo lograron, convencieron a todo un montón de legisladores que tampoco preparan bien su trabajo y sorpresa, sorpresa, se hizo ley y los circos se vieron obligados a, digámoslo así, a despedir a toda una fauna salvaje que habían acumulado y maltratado y mal alimentado en sus circos. Ahora ya los animales no tienen donde vivir, donde comer, donde ser atendidos y muchos de ellos han muerto. Hace unos días el propio diario La Crónica ofreció la fotografía de una elefanta de 25 años, es decir, un animal todavía joven que había fallecido por un resfriado. Puede ser un resfriado, puede ser de inanición, pero definitivamente es el resultado de una ley que debieron haber estudiado más antes de aprobarla.